Hola Libra, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 13 de mayo de 2019 y antes que nada anunciar que ya hemos vuelto a hacer de nuevo nuestro horóscopo semanal. Hace algunas semanas que no lo hacíamos por una cuestión técnica. No lo hemos subido a este nuestro canal de YouTube, lo hemos subido a nuestro canal secundario para que así todo esté un poco más ordenado. Te dejo un enlace directo abajo en la caja de descripción de este vídeo para que puedas acceder directamente a esa predicción semanal. Si te apetece puedes suscribirte a ese canal para que así lo tengas a mano todas las semanas que volveremos a subirlo. Además no olvides y si no lo sabes te lo digo que en el horóscopo semanal te incluyo totalmente gratis los números de la suerte y la fortuna para que tengas un poquito de suerte en esta semana. Vamos ahora con tu predicción para hoy Libra. Con la influencia astral de la luna y del planeta Urano estás en el umbral de un importante cambio de actitud que será muy positivo para ti. En estos instantes logras terminar una relación negativa que sólo te haya causado dolores de cabeza y tormentos emocionales. Puede haber sido sentimental pero también de trabajo e inclusive de una amistad que realmente no lo era. Todo sentimiento amoroso genuino está fundado en la estimación y el respeto. Sin esas cualidades se derrumba y eso es algo que aprenderás por experiencia propia. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud has tenido alguna situación de salud negativa reciente. Si es así las posibilidades de recuperación son muy elevadas si sigues con tus planes y terapias de forma consecuente y no saltas de un método a otro ni cambias constantemente de médico o experto en salud. En cuanto al trabajo, si estás desempleado o desempleada y algo triste pensando que tu situación se complica porque todavía no te llega al trabajo anhelado, no desperdices tu tiempo lamentándote pues con eso no resuelves absolutamente nada. Felizmente estás a punto de mejorar tus condiciones laborales e inclusive dar un salto cualitativo en las mismas. En cuanto al aspecto económico, vea los lugares donde haya movimientos y dinero. Sigue tus intuiciones y tendrás un toque de fortuna que aumentará tus ingresos. No hay nada peor que la inercia o el fatalismo cuando las cosas no marchan de la forma en la que uno desea y eso no va con la naturaleza de tu signo librano. En cuanto al amor, tus ojos hablan un lenguaje secreto que solamente entienden los que aman. Los enamorados se comprometen mejor cuando callan y se miran a los ojos porque en ellos no hay engaño sino una traviesa y casi inocente complicidad. Una mirada sostenida y profunda descubre el mundo interior de la persona querida. Así que si tienes pareja, a veces el silencio une más que las palabras. Si estás soltero o soltera, se avecinan días excitantes en los que cautivarás a esa persona que te interesa con la espontaneidad y frescura de tu signo poderoso. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el entusiasmo que estás teniendo en estos momentos para empezar algo nuevo. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarte envolver o manipular emocionalmente por las adulaciones de los demás. Y cuidado con no actuar cuando debes hacerlo y perder las oportunidades. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día maravilloso. Hoy tienes un día estable, dinámico, feliz y eso te proporciona una estabilidad para estudiar increíble. Todo lo que leas, todo lo que observes, todo lo que escuches, tu cerebro lo va a absorber a la perfección. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes estabilidad, paciencia, armonía y determinación firme. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día estable, divertido y feliz. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo Libra, tienes un día paciente, equilibrado y con ganas de hacer cosas nuevas pero desde la armonía. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana Libra.